Bueno, mira, aquí tenemos lo de la pizza Que pone que trae golosinas para hacerla, ¿no? Pégala, suéltalo No se cae ¿Cómo? Pongo una encima No se cae ¡Me invitan todo! Mira Pero es muy pequeña ¡Eh! Ahí, y ahora tienes que pegarle una de esas ¿Quieres que tu hijo esté un año intentando cortar una pizza? Esto sí, cortada, corta por aburrimiento Mira Por un montonazo ¡Hola, favoritas! Yo soy David Y yo soy Laura Y esto es... ¡Claro, de aquí! ¡Tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué vamos a hacer hoy? Una pizza ¿Una pizza para normal y corriente? ¡No! ¡No! Una pizza de chuches, mira ¿De chuches? Es una pizza de chuchuchuches ¿No? Mola un montón Hemos cogido varias cosas por si nos hacen falta Tenemos, preparado Ah, eso sí, antes de empezar No olvidéis pasaros por mi canal Que lo dejamos por aquí Así un simbolito Y abajo en la descripción os dejamos el enlace Donde podéis ver pues como yo hago el producto Como aquí, pero allí Pues igual ¿Aquí? Sí Así que pasad Entonces, ¿qué tenemos por ejemplo? ¿Qué hemos traído para poder hacer la super pizza? Esta mágica sublime El horno Un horno Muy real Muy... funciona Funciona Mira Y un microondas Muy real también el microondas, mira De verdad Funciona Se escucha el fuego Muy bien Venga, vamos a ponerlo por aquí Se abre todo Si se abre, ¿qué funciona? ¿Ah, también lo abro? Sí En el botón de open En el de open ¿Y por qué? Porque así se abre ¿Pero por qué ese botón de open? Vamos a ver Ahí sí lo sabe ¿Por qué open ese ingres es abrir? ¡Qué lista! Uy, esa no era Open De door Y close Close De door Y stack Y insert coin También, ¿qué? Venga Se gira Se gira Si se gira todo, mira Y este se gira, mira Gírate No gira mucho Venga Es que es lento como los de verdad Pero también necesitamos ¿El gorro? ¿El o los? Los gorros Los gorros Pero el gorro Y eso, ¿qué es? El delantal Y un delantal Que Laura tiene este que es muy mono Que es de unicornio ¿Puede? Ahí Eso, una vez que te vayas a manchar con la pizza real esta Así Y yo me voy a poner este que el mío es muy cuqui también, mira El mío es muy... Y cocineros y cocineras ¿Eh? El gorro Ahí Que se me quita el gorro ¿Qué te parece el mío? Bien ¿Te gusta? Sí ¿Sabes por qué mola llevar mantel? ¿Por qué? ¿Tú para qué crees que mola? Para no mancharte, vale ¿Pero por qué crees que mola tan bien? Porque cuando te quieres limpiar las manos Haces Aquí mismo Aquí mismo Y mola Luego lo lavas y ya está Uy, el gorro Se me queda por fuera ¿Tú tienes...? ¿Te saco el gorro? Sí ¿Tú tienes...? ¿El qué? ¿El bolsillo? No, el mío no tiene bolsillo El tío El tío tiene bolsillo Mola En verdad que un bolsillo mola más Porque puedes guardarte ahí cosas Por ejemplo, la sal ¿Qué te hace falta, sal? ¿Coge de bolsillo? Como el bolsillo mágico de Raymond Pero de cocina Mira, aquí tenemos lo de la pizza Que pone que trae golosinas para hacerla, ¿no? Es como una base Pero la base será de chuche Eh, lo pone aquí Base de nubes Mira, mira, es verdad Es la base Luego le pone chucherías Y puede estar a comer, ¿no? Hombre, gracioso es Tiene pinta de que no hay que cocer De que no hay cocer Ah, mira, es lo que trae Está guay ¿Qué es esto? Yo no sé si nos va a hacer falta el hornito este O el Un súper microondas A ver, voy a mirar Yo creo que no Mira, hace falta microondas No requiere cocción No requiere cocción Bueno, pues nada Pues no requiere cocción Pues que no hace falta Utilizar ni esto ni esto Pero bueno, nosotros ahora Lo usamos, ¿no? Sí Bueno, lo dejamos a un lado Y ahora vemos si lo usamos Venga, vamos a abrirlo Yo primi Yo primi Uno Lo veo yo primero Toma, para ti el papel Que mono Mira, toma Lelo Ve leyéndomelo Choca gorro Choca gorro Pelea de 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 gorro De verdad Sí Pero bueno Se ve que es una cosa baratilla Pero mueve Mira ¿Qué trae? Vamos a ver Esta es para tu ¿Qué necesitamos para poder ver esto? Para que lo vean de cerca Que no haría falta La super cámara ¿Cómo? La super cámara Que es mi móvil Esta vez no es una cámara Es un móvil Cerrar aplicaciones Instagram Facebook Tik Tok Pero si no estás cerrando nada Youtube Pero era para hacer paripel Como los canales Youtube Es mentira Las cosas muchas veces son mentiras Youtube Los videojuegos Candy Crush ¿Qué dices? Cosas que traen Vamos a ver Antes hemos visto la caja Por aquí mola más Mira, tenemos Dominolas Tome, señorita ¿A ti te ha gustado esto? ¿A que sí? Eso Sí Mola Mira, déjame Déjamelo Déjamelo Para cortar Muy bien Corta Bueno, pero a lo mejor esto sí lo cortas Mira la base Qué chula es Mira Pero es muy pequeña Pero es gorda, mira ¿Ha visto? Está rellena de queso Como las... ¿Esto qué es? Candy Pegamento Y Más chuchería Pues mola Viene completo, ¿no? Trae algo más Ah, trae más cosas Trae más cosas Trae esto y esto Que no sé qué es Azúcar Aguante Ah, guantes Venimos súper preparados No, es que te digo No lo he visto ¿En la caja? En la caja ¿Lo ponen? Mira, Goku En la caja lo ponen? Sí Oye, papá Porque alguien me está tirando del pelo Ahora, no te está tirando del pelo Se te ha caído el gorro ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es que Laura Cuando va por la calle Y se le mete un pelo en la boca Hace Y siempre que la veo así Ya estoy A ver qué pelo tienes ahí en la boca Aquí estoy Come, come En vez de hacer así Como todo el mundo Fuera plástico Venga Aquí tenemos La pizza Que está aquí ¿Qué más tenemos? Esta jubia Ah, ¿sabes para qué creo que es esto? Sí Claro El hierro El hierro, pero si este es plástico, niña Si esto es plástico Así es hierro y hierro Lo que se tira Recoge ¿Cómo? Te hace gracia Lo que se tira ¿Qué? ¿Cómo es? Lo recoge tu prima La tortilla Lo que se tira Se recoge Nosotros lo que hacemos Que lo recogemos Luego solo Ah, es un plástico Porque lo pones aquí Y no manchas Supuestamente Bueno Muy de pisero Mola Venga Vamos a ver Instrucciones Abre todo Y echando la pizza Las instrucciones Es Un, dos, tres Mira Instrucciones Un, dos, tres Saca las cosas de la casa Ponte los guantes Pega las cosas La pizza Y cómetela Es un dificultad Para mayores de 18 ¿Eh? ¿Quieres abrir la pizza? Sí Venga Yo abro esto No, pero te falta una cosa importante Muy mal Señorita Laura Muy mal Estoy muy enfadado con usted ¿Qué? Usted no tiene el carnet De manipulador de elementos ¿A que no? Los guantes Muy bien Muy bien A ver Siempre hay que ponerse los guantes ¿Traerá uno? ¿Dos? ¿O cuatro? ¿Tú qué dices? Yo digo que trae cuatro No, va a traer uno Ah, no, trae dos ¿Qué pasa? Que los niños juegan solos Toma Bueno, pues uno cada uno ¿Qué? ¿O tú quieres los dos? Uno Venga, uno cada uno Y si a mí me sirve A ti te va a quedar pequeño Perfecto Mira como mola En verdad a mí sí me gusta Esto lo ha pisado por un montón Sí Sí, te veo yo una emoción Pero es que me estoy poniendo el guante Que me queda enano Vale, sacamos esto Oye papá El guante no me queda bien No pasa nada Sí, nos vamos a quitar dentro de nada Vale, las gominolas Mira, potré bastante Chuches Eso es el tomate ¿Eso es el tomate? No, yo creo que eso es como el queso No, el tomate y el queso Vale, la ponemos por aquí, mira Venga, lápiz, ábrela Tampoco puedes Hoy no vas a hacer nada, creo yo A mí ya el guante me sobra Y a mí también Venga, saca la masa Ponla ahí, señorita Mira ¡Hala! Ya sé por qué es el plástico Porque suelta un montón de azúcar ¿Sabes qué quiero hacer yo? Sí ¡Hala! ¡Huela, huuela, 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 huuela! ¡Hala! ¿A que huele súper bien? Sí Mira Yo, yo, quita, quita Huele súper bien Quita, quita ¿Qué? No Huele súper bien Mírame, a ver, blandita Las chuchas no huelen tan bien No iba a hacer nada Mira, podemos hacer así Lo de, es que No No, no, no ¿No te frías? ¿Por qué? Porque sabes que va a acabar en el suelo y no lo vamos a poder comer, ¿no? Venga, sí, una vez Que no Que sí, venga Venga, una Dos No te rías, ¿eh? Una Dos Y tres Papá Ya te habían dicho que no la pegaras ¿Se ha quedado pegada? ¡Ah! ¡Di que sí! Bueno, pues pisa con techo Que está muy rica Pisa con techo Ya sabemos por qué Lo de Venga Abra el eso Señora cocinera Hortensia Me pido esto No Vale, vale Tú esto A ver lo este ¡Ah, mira! Ah Tenía que haberlo lanzado con esto ¡Eh! ¡Tachán! No, pero lo he cogido Te iba a decir pues ya no lo tiramos Venga ¿Se comerá? Venga, lo primero aquí y luego lo probamos, ¿vale? Me vamos a echarlo Corre Venga Primera parte ponla tú Echa un pegotón ahí, bueno Echa un pegotón Ahí Y ahora tienes que pegarle una de esas Mola, mola Ahí, ahí Toma, ya La has puesto al revés ¡Mola! Venga, ahora yo lo voy a poner aquí Una de estas Sin color, muy bonita Mola Le echas eso Y ahora le pones el ingrediente que tú quieras ¿De esa la vas a poner? ¡Eh! Me toca, me toca, me toca Esta vez con color Mira, yo lo voy a echar aquí Un poquito ahí Pego toncito bueno Mira, mira Si, sí, tiene azúcar, ¿eh? Le voy a poner roja No, roja no ya hemos puesto Verde Para que tenga pimientito Así, con pimientito Hombre, graciosa, ¿eh? ¿Esta no es roja? Ah, no es naranja ¡Daltónico! ¡Tu padre es daltónico! Lo mejor es que tienes una pinza en la cabeza Mira, mira Se te va la pinza Venga, sigue Pon más Pero es que es chulo, ¿eh? Mira, mira, mira ¡Más un kilo y medio! ¡Hala! Y te has pasado, pero es Ponle Ponle, ponle Mola un montón Es chula, mira Es una tontería Pero es súper gracioso, mira Vas poniendo aquí pegotones Y la auráculo va llenando Está guay porque es una chucha que tienes que ir haciéndola Y luego tenemos otro uno de estos De chuches Pero es de más melo Es de nuevo Seguimos Voy poniendo más Aquí hay otro otro ¿Probamos esto? ¿Probamos esto? Sí Mira, voy a probarlo Yo voy a probarlo con una chucha Mira, lo voy a echar así ¡Cámara, enfoca! ¿Tú crees que esto será como... Ácido? Como tú dices Ácido Es más azúcar Es dulce Mira, pruébalo Pero está bueno ¿Sabes qué me haría? Tener una cajita de estas Para guardar la pizza Y llevársela a alguien ¡Ah, no! Tenemos que haber comprado... Bueno, deberíamos de comprar más de estas Mira, y la haces Y se la regalas a alguien Sí Pero bueno Lo he echado muy poco Es que no puedo echarlo ¿Cómo estás? Rico, ¿eh? A ver, me voy a hacer yo en esto ¡Hala! Me voy a hacer un chan-gui Me voy a hacer un chan-gui Le echas un poquito así ¡Dame otra! Ponme la encima Pégala Suéltalo ¡No se cae! ¿A cómo? A que tú quieras hacerlo A que lo vas a hacer Lo vas a hacer seguro Estas son súper buenas ¡Ay, tampoco! Ponme la encima ¡No se cae! ¡Me invitan todo! Bueno, ahora ¿Ahora qué momento? ¿Ahora qué tocaría? ¿Qué crees que tocaría? ¡Comer! ¡Cortarla! Puedes tocar hasta aquí ¡Aparecido de la nada! ¿De qué te ríes? ¡Oye, estilla! De que lo he puesto yo Para la foto cortada Yo digo que no puedes cortarla ¿Y tú? Es que esto ni corta ni... Ni pincha ni corta, ¿no? ¿Lo intento cortar? ¿Quieres que tu hijo Este un año Intentando cortar una pizza? ¡Regálale el juego Candy Crash! Pero vamos, esto si cortara Corta por aburrimiento No corta porque corte Voy a jugar como que lo corto Pero si te lo puedes comer No es jugar Se trataría... Bueno, es que para un niño No va a poner corte ¿Tenemos una tijera? Empieza esto así A ver si un niño Empieza esto así Pi 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 ¿Eh? ¿Te estoy viendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes en la mano? ¿Me lo enseñas? ¡Chuche! ¡Eh, tú! Pues ahora me comas una. Me acabo de comer una porque tú ya la has comido. ¡Claro, claro! Bueno, ya tenemos las tijeras. La cosa es, en verdad está triste, podemos haberle tomado. Y nos hacemos así. Mira, como si fuera pues con barbacoa. Ataque hipoglucémico. No sé qué significa, pero pega que sí. Ponle más. Ponle más, ponle más. Ponle más. Aquí no. Pero... ¿Qué estamos haciendo? Pues divertirnos, que es lo que se trata. Espera, quita de manos. Venga, ¿la cortamos? Sí, vamos. Yo digo que no se puede. Yo digo que... ¿Qué creéis? ¿Que podemos cortar la pizza? Mira. Está un poco llena. Es que a mí me gusta llena. Y a mí también. ¿A mí también? ¿A mí también? ¿Mita para cada uno? Sí. Bueno, mitad. No preocupes. Esto no lo hago, me entero. Se desmorona. No funciona el pegamento. Oh, me encanta cuando las cosas que compras funcionan tan bien como en el anuncio. Bueno, vamos a acercarnos y nos la comemos ahí un poco. Mira. Bueno, chicos. Esta ha sido nuestra pizza. ¿Qué esperemos que os haya gustado? Pizza. Mirad. Mora un montonazo. Mira, mira, mira. Es que es la masa. Cámara, enfoca aquí. Enfoca aquí. No enfoques a la otra. Quita la otra. Quita. Te enfoques. No, 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 no. La probamos? Un poco... Guarrería, ¿eh? Oh, oh, oh. Ah, acá hay otro. Están que listos los ingredientes. Es una guarrería. Una guarrería, pero mola. Pues está buena, ¿eh? Voy a probar eso de otro lado abajo. A ver esta buena. Me estoy manchando entero de yo que seque. Pegajoso. ¿Pregamos la base sola? Venga, fuera. Pero la mía tiene más gláceos. ¿Más qué? ¿Más gláceos? Tiene gláceos. A ver. ¿Está buena? ¿Qué te decís? Te estás petando el azúcar, ¿no? ¿Pero qué es cierto? ¿Sabes que hace tiempo que nos decimos? ¿El qué? ¿Tú qué crees? ¡Un azúcar! No, no, porque es que, señores de YouTube, puse una canción y me denunciasteis por derecho, doctor. Y la canción era un remix, no era ni de nadie. O sí, era de alguien, yo no sé. Yo la puse, porque me gustó. Hola, Goku. Venga, denunciame por eso. Bueno, chicos, no olvidéis. Dar like y suscribiros al canal. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, lanzamos la chula por todos lados, mira. ¡Buenavidad! Parece que soy el muñeco de nieve de Frozen. ¡Buenavidad! ¡Adiós! ¡Adiós! Juntos alegría, si no puedo pasar a ti. La única y sur, pues entiéndete, no pasas bien, ni te quedas junto a mí. ¡Y nos ayudará a ti! Con nuestros pies voy a descontentar Déjate llevar, yo te lloraré Te volaré, te busco la imaginación La imaginación Si estás triste, búscame en Youtube Yo te animaré, yo te alegraría haciendo juegos para ti Mi única ilusión es entretener Que lo pases bien y te quedes junto a mí En Sarolaki Sarolaki